Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Yoyo Fernández, Yoyo 308 en Twitter y aquí vengo con un nuevo vídeo Linuxero. Hacía ya tiempo que no grababa no grababa ninguno, ¿verdad? Y bueno, hoy quería mostraros una aplicación que yo usaba antaño, cuando yo era joven, pues para grabar el escritorio, para hacer los tutoriales, este tipo de vídeos que estoy haciendo ahora mismo, que ahora mismo estoy grabando con Simple Screen Recorder, ya lo estáis viendo por aquí. Y bueno, pues hay otra aplicación que ha vuelto a renacer de sus cenizas, ¿no? Escrita desde cero y ahora en Qt5 y usando GSTramer. Estoy aquí en Linux Mint, 19.3 Tricia, usando el kernel de Liquorisk 5.4.0.13. Y bueno, vamos a pasar a mostrar la aplicación. Se trata de VocoScreen, que bueno, que aquí veis que comentan en su página de GitHub que la última versión, la antigua versión 2.5.0, que estaba basada en FFMPG, pues ya paró su desarrollo. Y esta nueva VocoScreen, NG, New Generation, nueva generación, que ha sido escrita desde cero, pues bueno, está compatible pues para Linux y para Windows. Y ha sido, como dije antes, reescrita desde cero. Aquí tenemos en la página, bueno, nos dicen las principales, ¿no? Características VocoScreen, NG, New Generation, para Linux y para Windows, basada en Qt y GSTramer. La anterior estaba basada en FFMPG. Y que bueno, que pues todo para lo que es compatible, los paquetes, las dependencias necesarias, si las vamos a, paquetes para Windows y dependencias necesarias, si las vamos a instalar, a compilar desde Linux. Ves la interfaz maravillosa. En Plasma se vería así. Yo estoy en Cinnamon, en Qt, en Ming. Y bueno, aquí tenemos la nueva VocoScreen, VocoScreen 3.0, nueva generación. Realmente el aspecto que tiene es totalmente maravilloso, totalmente fantástico. Una aplicación con la que podemos grabar nuestro escritorio, además podemos conectar nuestra webcam al mismo tiempo para que se nos vea el careto, etcétera. También tiene un reproductor incluido, etcétera. Así que vamos a echarle un vistazo. Si tenéis Ubuntu o Linux Mint, dejaré este enlace en la caja de descripción del vídeo. La podéis instalar vía app, vía Ubuntu Handbook. Ya sabéis, este chico que empaqueta muchas aplicaciones para Ubuntu. Y tenéis aquí, ¿no? El repositorio de Ubuntu Handbook. Aplicaciones. Y bueno, aparte de esta, tiene algunas más que si... que si... por ejemplo, si agregáis este PPA y luego actualizáis con el PPA activo, se os actualizará algunas aplicaciones más como como Ringbox y alguna otra más que no recuerdo. Pero bueno, si queréis simplemente esta aplicación, la instaláis y luego deshabilitáis el PPA sin necesidad de hacer una actualización del sistema. Yo lo he hecho perfectamente. no pasa absolutamente nada, ¿no? Simplemente se actualizan algunas aplicaciones. Bueno, pues, visto ya cómo se puede instalar en Ubuntu y en Linux Mint, vía PPA, si tienes otra distro, pues estará en sus repositores comunitarios, repositores oficiales, etcétera, etcétera, etcétera. Cada distro, pues ya tendréis que mirar dónde está esta nueva VocoScreen 3.0 en eje. Vamos a pasar a verla. Aquí la tenemos, que yo la he anclado aquí al panel. No se ve tan bonita como las capturas, como aquí, ¿no? Por ejemplo, porque estoy en... aquí en plasma, ¿no? Pues se ve mucho mejor con los iconos de brisa, de plasma. Yo estoy usando los iconos que trae MIM por defecto. Y bueno, aquí la tenemos. Una... Voy a abrir, por ejemplo, la que estoy usando, que sería Simple Screen Recorder. Como su nombre dice, Simple. Y veis las diferencias, ¿no? Pues, Simple Screen Recorder tiene algunas cositas y esta puede ser un poco más completita, ¿no? Así que vamos a trastearlo un poquito. Veis que cada opción, por ejemplo, aquí en pantalla, en sonido, en audio, en vídeo... Y en, digamos, las preferencias acompañan como de un botón en azul de información. Si le vamos picando, veremos que cada apartado, cada sección, cada opción, pues tiene la información correspondiente, ¿no? Para Windows y para Linux, si es para ambos, nos sale el icono de ambos sistemas. Si es solamente para uno, para uno. Si es para otro, pues para otro. Bueno, pues aquí tenemos la opción para grabar pantalla, pantalla completa, en mi caso. Si queréis grabar una ventana o si queréis grabar un área. ¿Veis? Pues simplemente es así. Y podéis arrastrar la zona de la pantalla, el área de la pantalla que queráis grabar. También tiene la opción de escala, por si queréis escalarlo en alguna resolución concreta. Ampliación. Vamos a picar por aquí, por ejemplo, información, un magnificador, pues para diferentes tamaños, ¿no? Por si necesitáis en algún tutorial concreto en aumentar una zona, ¿no? Y una cuenta regresiva. Es decir, cuando le dais al botón de iniciar grabación, que haga una cuenta hacia atrás. ¿Qué más tenemos? Por aquí tenemos el tema del audio. En mi caso uso Jack. Jack... Ya sabéis, el servidor de sonido Jack de Linux. Pues entonces, si quiero grabar mi micrófono, que está pasando vía Jack a través de... A través de... Tengo conectado aquí Jack a través de la aplicación Carla. Como veis, tengo conectado Simple Game Recorder. Pues simplemente, si quiero grabar el micrófono y quiero grabar, además, el sonido del sistema, por si reproduzco algún sonido, una fuente de sonido que se grabe, pues marcaría Jack y marcaría monitor. Lo mismo que he marcado, por ejemplo, aquí en Simple Game Recorder. Estoy grabando el micrófono y estoy grabando también el sonido del sistema por si reproduzco una canción, o si reproduzco un sonido de un programa, pues que se... que se grabe, ¿no? ¿Ok? Si tenéis, por ejemplo, no usáis Jack y usáis pulse audio y tenéis... Aquí deberían aparecer vuestra tarjeta de audio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más tenemos por aquí? La opción multimedia. Bueno, la opción para cambiar el formato, el contenedor y el códec a grabar fotogramas por segundo. Por aquí, si picamos, nos dice que hay un rango de 10 hasta 99, que por defecto en 25. Normalmente se suele grabar en 25, en 30, ¿no? No se suele grabar más de eso, ¿no? Y que está disponible para Linux y para Windows. Lo queréis poner en 30. Simplemente agarramos con el puntero del ratón y lo echamos un poco para la derecha. El formato, yo aquí en... por ejemplo, en... de este, ¿cómo se llama? en Simple Screen Recorder, uso MKV, siempre. Pues lo dejo en MKV o tenéis también WebM, que es de Google, AVI, MP4 y MOV, que sería el de Apple, ¿no? Yo lo dejo por defecto en MKV y del tirón en MKV lo subo a YouTube. No me da ningún tipo de problema ni desfase el audio con el vídeo. El código de vídeo siempre lo dejo en X264 y aquí tenéis la opción de H.264 manejado por la GPU Intel, en mi caso. MPG2, Intel GPU y VP8, que sería el de Google. Calidad superfa, lo dejo así. Y el 17, pues bueno, lo vamos a dejar así en 17. Picamos por aquí información y nos dice... bueno, aquí nos sale... Esto que ahora mismo no nos aparece, pero bueno, ahí está. El código de audio con este... con este... con este formato MKV no nos sale para cambiarlo. No sé si yo sigo cambiando, por ejemplo, aquí. Bueno, el código de audio se mantiene en... aquí veis que ha cambiado. Si elegimos MP4, cambia a MP3, ¿no? Y si elegimos MOV, pues se queda en MP3. MKV pasa a Borbis. Yo aquí en Simple Screen Recorder siempre grabo en Borbis, que es la opción por defecto. Llevo años haciéndolo así y nunca me ha pasado nada. Así que perfectamente en Borbis, ¿no? Que es un codal libre. Si no queréis grabar el puntero del ratón, pues marcáis la opción no grabar el puntero del ratón. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos por aquí la ruta donde se va a guardar el vídeo que estamos grabando. Nuestro vídeo captura pantalla. Pues en mi directorio vídeos, Home Jojo Vídeos, lo dejamos ahí. Si queremos establecer un límite de espacio, pues entonces, para prevenir que nos quedamos, por ejemplo, sin... De esto, como se llame, sin espacio y todas estas cosas, pues podemos establecer un límite, ¿no? Minimizar al empezar la grabación, para que se quede aquí abajo en el panel del sistema. Empezar con la aplicación minimizada. Restablecer todas las preferencias en el próximo inicio, por si habéis tocado cositas y no os acordáis cómo estaba. Voy a ponerlo como estaba, ¿no? Y segunda espera antes de grabar, ¿ok? Una... digamos una cuenta atrás, ¿no? Una... exactamente. Falta que esté... que estén traducidos al español, por ejemplo, las ventanas de información. Buscar actualizaciones. Dice que no hay ninguna disponible. ¿Ok? Si tenéis el PPA agregado, como dije antes, pues según este... el desarrollador vaya... vaya actualizando la aplicación, le vaya subiendo el PPA, pues se irá... Y este muchacho de Ubuntu Handbook vaya actualizando, pues se irá actualizando. Pasamos a la webcam. Aquí, si tenéis webcam y queréis hacer un tutorial y que salga vuestro careto, bueno, activamos la cámara. Yo la tengo ahora mismo enfocada a la ventana. Ahí a un monitor. Y, bueno, simplemente picando ya se nos activaría, ¿no? Botón de información... Aquí tenemos por aquí la información pertinente, ¿no? Para Windows y para Linux, para atajos de teclado, etc. Si queremos, por ejemplo, voltearla, le picamos, se nos voltea. ¿Ok? Si queremos voltearla verticalmente. Si queremos voltear horizontalmente, picamos y se nos voltea. Si queremos invertirla, invertir color gris y color blanco y negro. ¿Ok? Si queremos quitar el marco de la ventana, el marco con la barra de los botones, pues simplemente picamos aquí y se nos quedaría mucho más chulo, ¿no? Sin marco. ¿Ok? Y la resolución. Tiene una pequeñita de 160 por 120. Una media de 320 por 240. Y una más grande de 640 por 480. Para que se vea nuestro careto para ir explicando cosas, perfecto, ¿no? Inclusive aquí en 320 por 240. No tiene más misterio que esto, ¿no? Bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto supongo yo que será un reproductor multimedia. No para reproducir lo que hayamos grabado. Y bueno, picamos aquí. Player, Play, videofiles y archivos de audio. Ok. Si lo vamos a usar en Linux, necesitamos el paquete que es Tramer Plugin Libub instalado. Y en Windows, pues bueno, los codecs que lleven Windows, que no sé cuáles son los requeridos, ¿no? Aquí, bueno, supongo que también servirá para reproducir algún archivo de audio y vídeo externo. Según se lee por aquí, ¿no? De un reproductor para reproducir archivos de vídeo y archivos de audio. Ok. MKU, MP4, WebM, etc. Ok. Bueno. Aquí tenemos una ventana de registro con todas las cosas que van pasando, ¿no? Y bueno, pues nos quedaría ver, por ejemplo, aquí en la i, la ventana esta de i de información. A ver si puede agrandar un poquito. Ok. Aquí está. Ahora, pues bueno, según el formato que elijamos, ¿veis? Nos deja el formato de MKUV, por ejemplo, todo en vídeo el codec compatible y en audio, pues todos los codecs compatibles, ¿no? MKUV, pues sería todos menos el OpenH264. En web, VM estos, en AVIA estos, en MP4 estos y en MOV, todos estos. Disponible sería la marquita y la cruz, la X roja no disponible. Cada formato tiene sus codecs de audio y vídeo disponibles y sus codecs de audio y vídeo no disponibles. Y en la interrogación, pues está el autor, que está aquí muy pensativo. Bueno, traducciones, no se lee muy bien este tipo de azul, el sitio web, código fuente y donar, ¿no? Y, bueno, pues esto sería BocoScreen 3.00NG, nueva generación. Y, bueno, es una opción a OBS Studio, que también lo tengo por aquí, anclado. Es una opción a simple Screen Recorder, que es el que yo suelo usar de manera habitual. Tendré que probar este y, nada más, haré algún vídeo más adelante, cuando tenga algo nuevo que contar, lo haré con BocoScreen. A ver qué tal resulta esta nueva versión reescrita desde cero de BocoScreen 3.0.0. Ya sabéis, si usáis Ubuntu o Linux Mint, lo tenéis aquí en UbuntuHandbook.org. El PPA, cómo instalarlo en Ubuntu y, evidentemente, también Linux Mint. Y, bueno, aquí en el botón, pues tenéis aquí. Tenéis, pues, os lleva a su página de desarrollo en GitHub con toda la información, las dependencias para compilarlo de manera manual en Linux y los .exe para Windows. Un Windows, ¿no? Y tenéis captura de pantalla tremendamente, tremendamente bonitas. Nada más, dejaré este enlace y este, el de UbuntuHandbook y el de la página de GitHub. Lo dejaré en la caja de descripción de YouTube. Y, bueno, con esto ya me voy despidiendo. Muchas gracias por estar ahí en este nuevo vídeo. Sin música estaba esta pelo. Y nada más. Si la probáis, ya me diréis en comentarios si os va bien, si os ha gustado, cómo os va, etcétera, etcétera, etcétera. Venga, hasta otro vídeo. ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? Hasta otro vídeo. Chao, nos vemos.